Hola, bienvenidos una vez más a Evaluando, que es el nombre de nuestro programa. Soy Eva Gutiérrez y compartiré con ustedes a través de la www.elvenezolano.tv. Mi invitada de hoy, ay qué bella, ya la vieron, Alejandra. Hola, Eva. Alejandra Otero Ramia. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien. Mira, hay tantas cosas que hablar de ti que tengo que medio leerlas por encimita. Mira, estudiaste comunicación social en la Universidad Monte Ávila, que es una tremenda universidad porque es muy estricta, ¿no? Tremenda. Bueno, cuando yo empecé, la universidad todavía estaba empezando y todavía no conocía mucho de qué iba, ¿no? Entré por casualidad, de hecho, me terminé graduando en la segunda promoción. Era una universidad mínima, mínima, éramos muy poquitos, pero ya se notaba la calidad de todo, de los profesores, el sistema que... porque era como muy innovadora en ese entonces y todavía lo es, ¿no? Una educación muy personalizada. A mí me encantó mi universidad. Claro, qué belleza. Además que hiciste una maestría de Relaciones Internacionales en The New School. ¿Dónde? Sí, en Nueva York. Además, en Nueva York. Has colaborado con el Diario El Nacional porque eres hija de Miguel Enrique Otero, además, y Carmencita Ramia, amiga también de toda la vida. Sí. Guau, has trabajado hasta en televisión, en radio, en teatro, pero eres actriz y te ya haces llamar comunicadora social, no te haces llamar periodista. Sí, o sea, a ver, mi vida como que tuvo un ligero cambio hace unos años. Yo era periodista, entregada, sí, además, hacía periodismo político. Yo trabajé mucho tiempo en A los Ciudadanos. Así es, dos años más o menos, ¿no? Como dos años, sí. Manejaba los mensajes de texto, decías lo que aparecían en los mensajes al aire. En ese momento, exacto, no existían las redes sociales, o sea, ni Twitter, ni nada de eso. Y todo venía por mensajes de texto, toda la información de la gente que participaba y, bueno, también los apoyaba con informaciones, con cosas, comentarios. Yo era como que la imagen juvenil, la juvenil del programa, ¿no? Pero a partir de ahí me empezó a interesar muchísimo la política, por eso también me fui a estudiar fuera y terminé estudiando un posgrado en Relaciones Internacionales, que básicamente es Política Internacional. Lo enfoqué en medios de comunicación, empecé a hacer documentales en derechos humanos y, bueno, de repente decidí que quería retomar mi carrera artística, que empecé muchos años atrás con un grupo de teatro que se llamaba Catarsis. Y hacíamos, bueno, teatro en el Ateneo, en el Celar. Me encantaba, pero bueno, en algún momento tuve que decidir, me fui por el periodismo y de repente, bueno, voy a hacer otra vez teatro, empecé a hacer stand-up y ahorita estoy dedicada a la comedia. A la comedia. Si te ponen en una disyuntiva de qué quieres ser, periodista de la parte política además, o quieres seguir siendo actriz. Mira, yo ahorita estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. De verdad, me llena mucho el humor. Para mí eso ha sido vital, además en estos tiempos que yo siento que, bueno, obviamente son súper difíciles. Estamos llenos de trabas, de censura, autocensura y creo que el humor es una herramienta súper potente, ¿no? En la que uno puede comunicar muchas cosas y llegarle a mucha gente de otra forma, una forma muy eficiente me parece a mí. Y que, bueno, traje el stand-up de, bueno, con Misión Emilio, además he trabajado con gente como Emilio Lobera, que para mí son, bueno... Y Bobby Comedia. Bobby Comedia, que además también con el stand-up me ha ayudado, bueno, demasiado y... Qué bueno. Y me llena mucho hacerlo. No descarto la posibilidad de eventualmente volver al periodismo, no lo sé. O sea, ahorita estoy feliz con lo que estoy haciendo y así como cambié de periodista a humorista, de repente puedo volver a cambiar después. Pero claro, pero lo dejarías. O odontóloga. Te imaginas, tú odontóloga, no creo. No creo. Háblame un poquito, si hacemos una evaluación de la situación del país, tú que hiciste una maestría en política internacional en Nueva York, ¿cómo ves tú como joven venezolana, profesional y actriz además y periodista, la situación que está pasando el país en este momento? Lo de ayer en la central fue denigrante realmente, entre otras cosas, ¿no? Cada vez que hay, hoy en día ya, cada vez que hay una manifestación en cualquier lugar de Venezuela, uno termina bajo una represión absurda. Yo la he vivido cualquier cantidad de veces, lo estábamos comentando ahora, la manifestación en Plaza Abrión. La última de María Corina, cuando regresó. Una manifestación completamente pacífica, o sea, no tenía ningún sentido. Había muchos señores mayores, había niños y de repente un ataque lleno de bombas, además yo no estaba preparada en absoluto para eso. Llegó un chamo y me dio un pañuelo, llegó otro medio malo, uno termina ahí medio asfixiado. Y claro, en ese momento lo que uno entra es una rabia, una impotencia, que no entiendes nada y más bien te provoca seguir manifestando y seguir allí, porque ese es el efecto que causa. No será que eso es lo que ellos quieren, que uno siga manifestando y que esto se desarrolle en algo mucho más violento. Lo que quieren, yo no diría la Guardia Nacional, pero yo diría los que promocionan o ayudan o financian, porque tiene que financiar al gobierno, las bombas lacrimógenas y todo este tipo de agresiones. Sí, yo no sé, hay muchas teorías, hay muchas cosas que uno no entiende, o sea, uno termina o muy confundido, porque de verdad es muy desproporcionada la reacción de ellos, de las autoridades, quienes toman las decisiones de reprimir, que estoy segura que no son los soldados que lo hacen, muchos de ellos estoy segura que no lo quieren hacer. Y lo hacen porque es una orden que tienen que seguir. Pero a la vez sí, capaz les conviene que esté pasando esto. La política es bastante complicada, hay muchas cosas que uno no ve a simple vista y que están allí. Hay muchos actores moviéndose, hay mucha gente tomando decisiones y uno es un ciudadano común que lo que está es harto. Y las razones para manifestar están allí todos los días, cada minuto, o sea, se nos acaban las razones para protestar, esto es una situación que ya no se sostiene. Bueno, yo no sé si se acaban las razones para protestar. Más bien, cada día hay más razones para protestar. Totalmente, totalmente. O sea, porque eso es que se acaban, ahí sí difiere un poco lo que está. No, bueno, quiero decir que son tantas que... Bueno, de hecho uno lee en la prensa, hoy es por el desabastecimiento, al mediodía, o sea, a una hora de la mañana, al mediodía hay otra por el alto costo de la vida, después hay otra por Leopoldo López, hay otra por Simón Obio, entonces ya uno, de verdad, es como... Bueno, y pasan cosas como los sectores populares, que son los que más sufren los problemas de todo, la escasez, la falta de servicios públicos, el agua, la electricidad, y pasan cosas como la dolorita en Petare, que bueno, un grupo de personas empezó a manifestar allí también, se unió a los de terraza de Lávila, que eso nunca había pasado, entonces van pasando cosas en todas partes del país porque todos tenemos una razón para manifestar, cada quien lo hace a su manera, que eso es lo que yo creo que es distinto a este proceso, que antes era vamos a marchar y todos iban a marchar, las manifestaciones eran mucho más convencionales, ahora lo que está pasando es que hay todo tipo de manifestaciones, todo el mundo está como activo, todo el mundo quiere hacer algo, y bueno, ahí también hay gente que difiere, hay unos que no les gusta la barricada, hay otros que no les gusta, no sé, hay otras que son mucho más pacíficas, el yoga por la paz, no sé, hay de todo, pero yo creo que eso ha despertado mucho la creatividad de la gente en cuanto a, bueno, a pelear por lo que creen que es justo, a pelear por los derechos, por tantas cosas que nos han quitado. Claro, ahora bien, hay pocos canales de televisión donde ustedes como actores pueden trabajar en telenovelas, hoy en día producción nacional, además que desde el 12 de febrero, particularmente yo no promociono obras de teatro porque creo que el país debiera estar como de luto, estamos como tristes, estamos como impotentes, ¿cómo haces para sobrevivir a tu carrera como actriz, stand-up comedy, etcétera? Mira, eso fue difícil, de hecho, yo ahorita estoy trabajando con dos grupos de teatro, Improvisto, que es el grupo de teatro de improvisación, que ya tiene casi nueve años, y con un show que se llama El Banquito, que ahorita tenemos uno que se llama Cambiando de Tema, es stand-up comedy. Los dos shows estábamos en temporadas cuando pasó todo esto, o Improvisto estaba a punto de empezar. Tuvimos que parar el trabajo en ese momento por razones obvias, o sea, tal cual, o sea, estábamos en un momento de luto muy fuerte y no había razones para reírse ni para presentar un show como eso, pero pasó más de un mes, y... Ya vamos para dos meses. Ya vamos para dos meses, entonces nos sentamos a discutir qué hacemos. Con el show de stand-up, lo dirige Bobby Comedia, y ellos, él y su esposa han estado súper comprometidos con todo lo que está pasando, y todos nosotros también, todos los comediantes que trabajamos con ellos, y nos tuvimos que sentar a decir, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos haciendo humor, seguimos presentando nuestras rutinas de stand-up, pero ¿de qué forma? Entonces, logramos dar la vuelta, y a través del rol del presentador, que es el hilo conductor del show, en este caso, se turnan también, pero Bobby Comedia es uno de los presentadores, bueno, lo que hemos estado haciendo es que durante el show, cada comediante presenta su rutina de stand-up, pero el presentador tiene un discurso súper importante de reflexión sobre lo que está pasando, incluso hace que la gente participe, bueno, ¿qué piensas tú? ¿cómo ves esto? O sea, te estoy hablando de un show de humor, se termina convirtiendo en una asamblea de ciudadanos. ¡Qué maravilla! O sea, sí, sí vale la pena. ¡Claro! Porque hubo un comunicado, además, que hizo Javier Vidal, diciendo que, bueno, que el show debe continuar, y en televisión hay un dicho muy famoso que es el show debe continuar, tenemos que continuar. Muchos artistas no lo firmaron, ¿tú estabas dentro de ese grupo que firmaron a favor de que deben seguirse presentando en las obras de teatro? No, yo no firmé, y a ver, yo respeto todas las posiciones, pero sí creo que el país está pasando por un momento demasiado delicado, y entiendo los que se sienten ofendidos cuando publicitas una obra, cuando estás como en otra onda a la que está el resto del país que está súper afectado, entonces, pero también entiendo que lo hace porque es su trabajo, nosotros vivimos de esto. Entonces, ¿cómo paralizas tu trabajo? Y hay otra cosa que hay que decir, que son esos espacios de teatro, son pocos, o sea, son de los pocos espacios que nos quedan para comunicar. Entonces, yo creo que esos espacios no se pueden desaprovechar, hay que valorarlos ahorita, porque no sabemos cuánto nos va a durar, no sabemos si dentro de unos meses nos quitan los teatros también, o sea, eso, y yo creo que hay que aprovechar esos espacios también, para, bueno, hay obras de teatro súper importantes que se han estado presentando el enemigo del pueblo, con esquena, hay obras en las que se puede decir mucho, y los teatros están allí. Por otro lado, también la gente necesita esparcimiento, necesita distraerse, o sea, yo creo que eso también es importante para continuar la lucha, o sea, reírse un rato, pasarla bien, pero para después seguir en la lucha y seguir protestando y en lo que estabas haciendo. Entonces, hay como varios factores ahí que hay que evaluar. Así es. Y bueno, y eso, y a través del humor yo creo que no hay que subestimarlo, el humor es muy importante. Pero dentro de tu carrera también escribes en el blog de Erika de la Vega, o ya no lo estás haciendo. Sí, bueno, también tengo unos meses como, bueno, también con esto le escribía a la persona que maneja los contenidos, a Lourdes, a los contenidos de la página, le dije, Lourdes, no sé qué hacer, porque no sé si escribir humor, no sé si escribir sobre lo que está pasando en el país, o sea, estoy como en un dilema y me pasa por Twitter, me pasa que ya mi Twitter antes era puro chiste y, ay, era broma, y ahorita es, han matado tantas personas, las cifras han torturado, o sea, son puras noticias sobre lo que está pasando porque además no hay medios que informen, o sea, por internet sí, y los medios impresos, bueno, no tienen papel, pero por internet tratan, o sea, este... Eso quiere decir que te estás inclinando un poco hacia el periodismo. Bueno, en estos últimos meses sí, he retomado un poco eso porque siento que, a ver, tengo una cantidad de seguidores en Twitter que realmente, bueno, sirven para comunicar lo que está pasando y que ellos lo difundan también y es una manera, es una herramienta que está allí que uno tiene que usar también. Yo creo que Twitter ha sido fundamental en estos meses porque es el único medio. ¿Cómo pudimos vivir tanto tiempo sin Twitter cuando apareció de verdad que pasó a ser CNN nuestro interno? ¿Será las redes sociales? ¿Cómo hacían las dictaduras del pasado sin Twitter? Yo no entiendo, o sea, bueno, las dictaduras del presente también las censuran, las redes sociales, o sea, y esa es otra, que no sabemos cuánto nos van a durar las redes sociales. Estamos en un momento en el que tenemos que organizarnos muy bien, tenemos que buscar vías de comunicación alterna, o sea, estamos en un momento súper delicado que yo espero de verdad que cambie pronto porque, mira, a mí me da mucho dolor, por ejemplo, mis amigos que se están yendo. ¿A eso querías llegar? ¿Tú te dirías del país si sobre todo como actriz te ofrecen trabajar a fuera? Mira, yo no me quiero ir, además yo viví fuera y yo me regresé, de hecho, cuando me fui, me fui con la idea de volver, me fui como con una idea de prepararme, estudiar un rato y es una cosa que yo se lo recomiendo al que pueda hacerlo porque es súper importante. Es una experiencia. Súper, pero decidí regresar y no, regresar para trabajar en mi país y para quedarme aquí. Entiendo el que se va también, no me iría a lo loco jamás si me voy con una oportunidad de trabajo, mira, podría ser y lo vería como una etapa también, el crecimiento. ¿Te la han ofrecido? Hasta ahora no, o sea, sí he viajado, he hecho algunas cosas fuera, pero cosas muy puntuales, yo creo que la decisión de irse es muy complicada, o sea, la vida del inmigrante es dificilísima. No es fácil, no es fácil. Y es una cosa que hay que pensar muy bien y yo prefiero quedarme. ¿Qué te ata Venezuela? Mira, todo, o sea, yo además vengo de una familia que está entregada con este país. Y generación tras generación para mí no es una opción dejar el país, o sea, como te digo, si me voy me iría a una etapa, pero volvería siempre porque yo soy más venezolana que nadie, yo no tengo ni medio pasaporte de ningún otro país, ¿entiendes? O sea, yo soy demasiado venezolana y mi familia también y toda mi vida han luchado, toda mi familia ha luchado toda su vida por el país y yo también, o sea, para mí es súper difícil verlo de otra forma, pero bueno, son etapas. Yo creo que todos los países pasan por etapas difíciles y esta etapa también va a pasar. ¿Qué crees tú que te falte como profesional? ¿Te falta algún otro curso en Astor Studios, por ejemplo, o te falta un posgrado u otra maestría o un doctorado en Relaciones Internacionales, Política o algo? Mira, no sé, a mí me encanta estudiar. Claro, pasé tanto tiempo estudiando afuera que dije, ay, ya no quiero estudiar más, pero siempre como que me viene la idea, bueno, y si me voy un tiempo a estudiar otra vez y claro, como cambié de carrera, de repente dije, bueno, capaz me voy a estudiar algo que tenga que ver con teatro, con actuación, con improvisación, que además aquí es difícil de estudiar el teatro de improvisación porque, bueno, hay poca gente que enseña sobre eso, pero sí, quién sabe, esa es otra opción siempre, irme a estudiar, a hacer un curso o algo, eso siempre nutre, siempre llena mucho y sería bueno, yo siempre lo veo como, después lo aplicaría acá, todo lo que estudia afuera lo aplicaría a mi país. Alejandra, ¿un novio te ataría a Venezuela? Bueno, empezando porque estoy casada. Ah, ok, estás casadísima. O sea que tampoco es que me puedo ir. Tampoco, por eso, por eso es que está complicado irte porque tienes un esposo. Sí, este, bueno, también obviamente son temas que hemos conversado y los dos estamos más o menos en la misma página, ninguno se quiere ir, pero también... ¿A qué se dedica tu esposo? Él es escritor, director de cine también, bueno, acaba de publicar su primera novela, I Love Zombies se llama, y bueno, también para él, está igual que yo, o sea, si tenemos trabajo y amamos nuestro país y queremos quedarnos acá, si le llegan a ofrecer algo, bueno, habría que considerarlo, no sé, o sea, ahorita no están nuestros planes, pero tal cual, no descartamos la idea, o sea, si nos llegan a ofrecer algo para trabajar fuera que, a ver, nos ayuda a crecer profesionalmente o lo que sea, podría ser, pero no sería como una cuestión de huir del país y ya estoy harta, no lo veo así, de hecho, más bien siento que podemos hacer mucho acá y es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es tu aporte, aparte, o sea, a mí menos que en el teatro, a ciertos diálogos que adaptas? Mira, yo, la verdad, nunca he escrito humor político, político como tal, pero siempre, el humor es una manera de criticar, de criticar la sociedad, de criticar muchas cosas, y uno siempre, yo creo que es muy difícil no hablar de política en este país, o sea, aunque no estás hablando directamente de política, la verdad, de escasez estás hablando de política, la verdad, de inseguridad estás hablando de política y son temas que yo y los demás comediantes con los que trabajo los tocan y es una manera de, bueno, de drenar uno mismo lo que estás viviendo y por otro lado, comunicar y criticar muchas cosas, pues, y así uno trata de, bueno, de hacer su aporte y poner su granito de arena. Mira, tú sabes que el Venezolano TV tiene su origen en Miami, hay muchos venezolanos que están viendo este canal a través de internet, y mucha gente en todas partes del mundo, sobre todo que es un canal de venezolanos para venezolanos. Yo creo que tú te dirijas un poco a ese venezolano que se fue hace 15 años, que se fue hace 20 años y que se está yendo últimamente, dado los cambios sociopolíticos que han habido en Venezuela. ¿Qué les dirías tú a ese venezolano que está en este momento afuera? Mira, a mí me ha impresionado mucho los venezolanos que viven afuera, cómo se han solidarizado con los que vivimos acá en estos últimos meses. Y me encanta todo lo que están haciendo, cómo están apoyando. Sienten la necesidad de, bueno, colaborar con el país. Y qué bueno que lo están haciendo porque para nosotros es súper importante el apoyo moral y de todo tipo que están aportando. Y, mira, yo me he encontrado con mucha gente buena afuera. La mayoría son talentos increíbles. Ojalá pronto puedan volver. Y la mayoría no se ha despegado del país ni un poquito. Y eso me da esperanza. Porque creo que cuando todo esto mejore, todos ellos van a volver. Y ojalá sea así. Tú has hablado de una palabra clave. Esperanza. Esperanza nunca se debe perder. Y la fe menos todavía, ¿verdad? Así es. Así es. Alejandra, ¿tu Twitter cuál es? Arroba Ale Otero. Ale Otero. Sí. Ajá, Ale Otero. Buenísimo. Y bueno, y el mío es Eva Gutiér, que es el Twitter. Y nosotros desde acá estamos transmitiendo para Venezuela y para el resto del mundo. Gracias, Alejandra Otero, por estar con nosotros. Gracias a ti, Eva. Si te quedó algo por decir, nos quedan como 30 segundos. No, bueno, gracias por la invitación. Qué bueno. Además que tú has luchado muchísimo por el país y lo sigues haciendo. Sí. Y bueno, este... A costa de lo que sea. Porque gracias a Dios todavía podemos, al menos por este medio, decir muchas cosas. Claro que sí. Muchas cosas, así es. ¿Has sufrido, aparte de las bombas lacrimógenas, algún otro tipo de agresión? En las marchas, porque participas en las concentraciones. Gracias a Dios no, tengo muchos amigos que sí. De hecho, muchos han sido detenidos. He conocido gente que ha sido torturada. Y es súper duro, es súper duro. Pero bueno, así como han sido víctimas de esto, son las personas que menos tienen miedo ahorita y quieren seguir luchando y eso es lo mejor de todo. No tienen miedo y van a seguir luchando por el país. Alejandra Otero Ramia, gracias. De verdad, que un millón tan bonita. Un millón por haber estado con nosotros en nuestro programa de hoy como invitada, evaluando. De verdad, con esa evaluación que hiciste, nos quedamos en Venezuela. Y gracias a ustedes por escucharnos a través delvenezolano.tv. Estuvo con ustedes Eva Gutiérrez, arroba Eva Gutiérrez. Y el de mi invitada hoy es arroba Ale Otero. Correcto. Gracias. De pronto.